El que enseña la vemos celestro, bendigamos su vida y su entemplo, teneremos la escuela que es templo, donde oficia un negado el maestro. El que enseña la vemos celestro, bendigamos su vida y su entemplo, teneremos la escuela que es templo, donde oficia un negado el maestro. Gloria a ti, ignorado mentor, que prodigas tu esfuerzo y tu luz, y que llevas a cuestas la cruz, caminando resuelto al tapón, que cultivas la sabia simiente, laborando constante con calma, que iluminas del niño la mente, transformándole el cuerpo y el alma. El que enseña la vemos celestro, bendigamos su vida y su entemplo, teneremos la escuela que es templo, donde oficia un negado el maestro. El que enseña la vemos celestro, bendigamos su vida y su entemplo, teneremos la escuela que es templo, donde oficia un negado el maestro. No vaciles la marcha en seguir, no abandones la obra cruzado, Adelante te dice el pasado, adelante grime el porvenir. Con pura y tradiciosa amenaza, del ambiente sin grato y artero, y lucid victorioso y austero, de virtud nuestra noble coraza. El que enseña la vemos celestro, bendigamos su vida y su entemplo, teneremos la escuela que es templo, donde oficia un negado el maestro.